Hoy estamos en un momento muy especial y muy esperado, que es la recepción de los estudiantes extranjeros que están llegando a la Argentina, han llegado en los últimos días, provienen de distintas universidades, de Colombia, de Brasil, de México, de Ecuador. Estamos prontos también a recibir estudiantes de Rumania y ellos vienen a cursar acá un cuatrimestre, que luego será reconocido como trayecto académico en sus universidades de origen. Por eso estas estancias académicas cobran tanta relevancia porque les permiten acreditar sus propias asignaturas en otras universidades. Esto se da en el marco de un proceso de internacionalización de la educación superior, a la cual la Universidad Nacional de San Juan adhiere, forma parte, y es muy activa en estos procesos. Y esos programas son el programa PILA, el programa de intercambio académico latinoamericano, el PAME, que también es un programa de movilidad académica educativa, y a este, que está más vinculado a las carreras técnicas y permite hacer pasantías pre-profesionales. También tenemos hoy visitantes a través del programa MARCA, que es un programa específico para las facultades de arquitectura, que se da en el ámbito del MERCOSUR, y trata de consolidar desde el ámbito educativo ese bloque regional. Así que es importante decir también que no son solo estos ocho chicos que hoy tenemos acá y que van llegando, sino que tenemos 18 estudiantes nuestros, de las distintas unidades académicas que ya están. Hoy los vamos a tener en vivo ahí a través de un video, haciendo un contacto. Como decía, son de distintas unidades, de las distintas facultades de la universidad, y están, no sé, tenemos gente en Brasil, en Ecuador, en Uruguay, en Paraguay, a través del programa, y a este que se abre más al mundo europeo, digamos, tenemos gente en Austria, en Suiza, o sea, un enriquecimiento de todas las prácticas académicas muy interesantes. Llegamos como 15 días y voy a estudiar arquitectura. Yo creo que vine acá para ver una nueva cultura, distintas cosas, distintas de mi país. Quiero aprender la lengua y a ver cómo las personas acá se comportan, cómo hacen la arquitectura y cómo es la cultura. Creo que vine acá para crecer y tener como un propósito que empecé como para mejorar el dónde estoy. Las personas son amables y me encantó la ciudad, es como una ciudad muy tranquila, y me encantó porque es muy linda, me encantó las plazas, me encantó los edificios, me encantó cómo la gente se comporta, y bien, tiene algunas cosas como la comida, yo estoy como extrañando mi comida, porque es una cosa muy particular, pero estoy muy feliz con estar acá y gracias a Dios tengo esa oportunidad. Un saludo a todos, mi nombre es Francesca Pacheco, soy de Ecuador y voy a estudiar en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan. Bueno, estudio en la Universidad de Cuenca y pues tengo 22 años. Siempre he sido una persona que me gustan los retos y comenzar lo más nuevo que se pueda, salir de mi zona de confort y enfrentarme a cosas nuevas. Y qué mejor forma de hacerlo con un intercambio, que yo sé que voy a estar completamente segura, sobre todo aquí, que San Juan es muy, muy acogedor y aparte no se siente mucho lo que es la inseguridad. Entonces, siento que ese es el principal motivo. Obviamente también para instruirme, educarme y abrir mis horizontes. Me parece enriquecedor porque estoy estudiando una materia que es estadística y estamos viendo cosas nuevas, todo lo que es matemáticas y algo que allá en comunicación no se ve. Pero me gusta mucho, me estoy adaptando, ya tengo compañeros y entre todos nos ayudamos.